Es una pareseta, un día para mí, Gigi, 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 Gigi. Muy bien. Qué bonita, bonita, qué bolsito de azúcar. Qué bonita, bonita, gran rocrito de sal. Dame un beso de grita, corazón acarizal. Qué bonita, 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 sin par. Qué bonita, bonita, qué bolsito de azúcar. Qué bonita, bonita, gran rocrito de sal. Dame un beso de grita, corazón acarizal. Qué bonita, 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 sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Qué bonita, 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 bonita. Ay, si tú me das, muere contigo, me grita. Mi soledad, dame, dame de tu sal. Qué bonita, corazón acarizal. Qué bonita, 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 bonita. Qué bonita, 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 bonita. Qué bonita, bonita. Ay, si tú me das, muere contigo, me grita. Mi soledad. Amor de Guajara. Y...